... ...laborar temprano y estaban unos estatales aquí, viéndolo y ya me di, no es la primera vez que vemos este tipo de animal si nos interesa que atrapen ese animal no vaya a crecer más muchas veces a veces la misma gente ingenua viene a nadar aquí mismo turista debe ver más grande más arriba del mar se habrá venido del mar no 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!